miren bueno ya saben que está mala señal pero estoy grabando así muchos me están diciendo que es mejor en vivo claro que es mejor pero no se puede cuando tengo señal ahorita pero estoy grabando así y estas que precios tienen 5.30 5.30 8 con 8 miren 5.30 ahí están buen color miren ahí para el que quiera vermejas miren achotadas están más encendidas que ésta 530 al precio negociable bueno estas están más delgadas miren pero miren estas de aquí por allá están bien bonitas miren 530 amigos de son 8 va de aquí y de esta miren de esta para abajo al lado izquierdo no oye habían ido con el mitra ah miren 530 va miren se juega el cliente y ya está el equipo de arriba 5.75 y ya 5.75 5.75 5.75 5.75 la plaza y ya está la negra esta me dijo esta 5.75 como les digo va yo ando el número de él si les interesa cualquiera de estas miren yo ando el número de él va y me comunico con él si no la han vendido porque en vivo en vivo no pude grabar ahora va solo una solo uno va solo uno pude grabar hoy donde están las vacas paridas ya de esta aquí no pude grabar en vivo se me miraba borroso así que si les interesa cualquiera de estas miren yo ando el número de ellos va de esta fila ando van bajando bajando el número mira 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 todas esas líneas que están allí están bien bonitas miren esta que galana esta bermeja novillota esta miren y esta nilton que vale esta última 8.50 8.50 vale esta novilla miren 8.50 el que le interese si no la vendieron me pueden llamar allí oye y yo le paso el número de él 8.50 por esta bermeja bien bonita miren esta novilla bien cuadrada miren y estas de aquí están bien bonitas miren bueno estas de aquí están bien bonitas miren para el que las quiera ver bien miren se las voy a mostrar bien miren como les digo si no las venden si acaso las venden pues yo les digo ahí va si les interesa cualquiera de estas 5.30 va a 5.30 va esta miren 530 yo les doy el número de él si acaso no se venden pues ya vamos a preguntar el precio de estas miren aquí miren y esta está bonita miren lo único que va a ser un poco pachanga no es muy grande pero está bonita miren esta bermeja y esta está bonita miren y esta está bonita miren y esta está bonita miren o de aquel vaya está bueno ya le voy a preguntar bueno está aquel allí está tratando una horita miren esta novillota que está aquí es lo que esta pateadora es algo loca esta miren y esta grande esta 2 novia 2 de ella está vendida hoy ya vendió 1200 es también 1200 vale esta grandota mire esta ya se vendió de esta marcada iba y ya es más menos así 5 a 5 estas 4 vaya miren en punta dice la 5 en punta va individual a 5.50 individual miren a 5.50 y si las quiere así las 4 a 5 a 500 ahí están va así es que 1200 es también 1200 es esta grandota y ya es 9.50 la mancuernas a 475 y esta es la mancuernas miren 9.50 o no 9.50 y 4 475 esta miren ahí está miren y la grande va 1200 es de 5 5 esta miren 5 esta miren se apartó se fue miren bueno aquí las voy a mostrar aquí para allá miren hay de hay de hay de hay de hay de bueno yo creo que se ve mejor el video así va lo único que si esta bonita miren creo que se ve mejor el video así va lo único que no esta en vivo porque bastante le gusta a bastante le gusta en vivo porque este preguntan el precio verdad y la ven ahí va pero vamos a tratar la manera de ponerlos ahora mismo los videos para que vean que es de hoy día verdad porque en vivo como les vuelvo a repetir lo dije al principio no pude esta mala señal pero pero vamos a ver si conseguimos el número de este señor a quien estoy grabando ahorita porque no lo ando mira miren GA Verfián 老iño aquí estamos con esta miren a ver que dijo el maestro el maestro ya se fue para allá para preguntarles ¿el chamoquito negrito? No, no, allá viene el palmaestro, ya vaya a ver. Ya le vamos a preguntar los precios de estas, miren. Cuando venga le voy a preguntar. ¿Cómo están estas, tío? Hay de todos los precios. ¿De todos los precios? Hay de todos los precios. De todos los precios, dice él aquí, miren. Ajá. Tengo de 3.75 y hay de 4.50 para arriba. ¿Y estas permejitas que valen? De 4.50 cada una, miren. En 9 pesos la mancuerna, va. Ahí están, miren. Déjala hoy en 6.50. 6.50 esta. Esta en 6.50, miren. Y la mancuerna de esta permeja en 9, va. Salen a 4.50 cada una, miren. Y es que el que le interese, pues yo ando el número aquí, ¿verdad? El que la tiene. Miren. ¿Va a pasar? Ahí están, miren. Es que ahí están, miren. Bueno, hasta acá voy a llegar con este video, amigo. Espero les guste. Como les digo, por ese motivo no pude grabar en vivo. Vaya, espero me entiendan. Miren. Ahí estamos. ¿Y esta cañita que están a 3.75? ¿Esta a 3.75? Ajá. Esta, esta, esta. 4. Un 4 a 3.75. Esa chotilla ya se vendió, va. 3.75 estas, miren. Precio para poder comprar. Sí, precio negociable. Negociable. Bueno, hasta acá llegamos con este video.